Inicia la doble perfecta, la última doble perfecta. En sus puestos. Quinta válida para el juego de 5 y 6. Se dio la partida en la quinta de las válidas para el juego de 5 y 6. Retraso para Prince of Paris. Esta yegua queda en el último lugar. Es Moderna, la que viene a dominar con Alexandra C por la parte interior que se ubica en el segundo. Mientras que en el tercero corre la yegua La Yella. En el cuarto corre ahora por la parte interior. Trata de moverse la número 7, la yegua My Dreamer. Y por la parte de afuera Catiracelia. Está corriendo en el tercero. La yegua está teniendo problemas, está retrogradando. Luego trata de avanzar por la parte de afuera Soño Queen. Con ella también Angélica Prince por la parte interior. Luego está quedando Bárbara Prince. Desde el fondo Doña Idolina y Lili Carmita. Vienen atropellando al unísono. Y está dominando Alexandra C. Alexandra C en la delantera Moderna. Sigue en la lucha por el primer lugar. Catiracelia trata de avanzar por la parte de afuera. Y trata de cobrarse a Angélica Prince por la parte interior. Y Soño Queen bastante abierta. Cuando entraron ya a la recta final. Alexandra C dominándole en la carrera. Insiste Angélica Prince en la número 1 por la parte interior. Y por la parte de afuera Catiracelia. También trata de por el Jarmis Portugal por la parte central. Está en el quinto. Está pasando a dominar a Angélica Prince en la número 1. Insiste Alexandra C por la parte de afuera. Alexandra C y Angélica Prince. Cabeza a cabeza. Cuando se aproximan a la meta. Dominando Alexandra C. Bonita reacción por la parte de afuera. Y ganó Alexandra C. En el segundo Angélica Prince. En el tercero Doña Idolina. En el cuarto Catiracelia con My Dreamer. Luego Lady Carmita. Miss Portugal. Bárbara Prince. La lleva Moderna. Principal.